Música 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 ¡Esto! ¡Gracias, gracias, gracias! Si lo están disfrutando, ¡qué bueno! Eso es lo que nosotros queremos Por eso vivimos en la cuna de la marimba Para vivir a alegrar sus corazones Para los que quieren disfrutar y dejar una fría Están disponibles por ahí en la esquina Y hay que tomar con responsabilidad ¡Vamos! ¡Cierro! ¡Vamos! ¡Están cansando! ¡Vamos! Vamos entonces a bailar todo este sitio Especialmente a esas mujeres que se sienten muy como las reinas Por eso está dedicada esta melodía para ellas ¡La Reina del Marbe! ¡Esto! 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 ¡Están cansando! ¡Esto! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.